Esta madrugada, Ollanta Humala, su esposa Nahín Heredia, dejaron su vivienda familiar de Surco, cumpliendo la orden judicial de incautación solicitada por el Ministerio Público. Los esposos apelarán este fallo ante instancias internacionales. Después de 16 horas de diligencia, visiblemente agotados y sin dar declaraciones, Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron la casa en la que vivieron durante varios años. La Fiscalía extendió el plazo inicial fijado para las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, 30 minutos antes de cumplirse, la pareja Humala Heredia salió a bordo de una camioneta. Al cruzar el portón, el expresidente se animó a bajar la ventana del vehículo para saludar a los pocos militantes que realizaban una vigilia en el lugar. ¡Esto no es justicia! ¡Esto es venganza! ¡Esto no es justicia! No han querido tocar el inmueble de ninguna manera, incluso para no constituir, reitero, vivienda de la familia, porque no hemos querido alterar ni el peligro procesal, ni mucho menos permitir que con esas medidas supongan que estamos distrayendo bienes. Pero parece que actuar en el Perú de buena fe resulta un mal negocio. Hay que ser aquí criollos, vender, transferir a terceros, etcétera, y eso obviamente no pasa a facturar. Un contingente policial los resguardó a su salida desde la cuadra 1 del Girón Fernando Castrat, en Surco. Por la noche, su abogado Wilfredo Pedraza aseguró que ya están tomando acciones para apelar a esta orden. La indignación es enorme, verán no solo nosotros, sino la comunidad general. Las decisiones, aunque erradas, aunque arbitrarias, abusivas, hay que cumplirlas y se va a cumplir. Si a un expresidente le ocurre lo que le está pasando al presidente Humala, ¿qué nos va a pasar a los ciudadanos que no tenemos más protección? Horas antes, sus pertenencias fueron enviadas en tres camiones de mudanza a la casa del patriarca de los Humala Tazo, hasta donde habrían llevado a sus tres menores hijos durante el día. Las acciones ya lo hemos señalado, en principio será la apelación, la queja a la defensoría del pueblo, al ministro de la mujer, es absolutamente ilegal, arbitraria. No solamente desde el punto de vista procesal, sino también desde el punto de vista de tutela de los derechos de los niños. Los abogados de los esposos Humala Heredia indicaron que acudirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre fuimos renuentes a ir al sistema interamericano, porque quisimos, como se dice, creyó ya mente, lavar nuestros trapos aquí en casa. Pero vista ya una prisión preventiva arbitraria, una incautación de esta naturaleza, en la que en los años que yo tengo en el derecho, nunca había visto que se expulse a una familia de su inmueble, frente a atropellos de esa magnitud, sin duda lo que toca ahora es ir al sistema interamericano. Al cierre de esta edición se desconoce el paradero de la pareja Humala Heredia.